El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 12 de enero, la Iglesia recuerda a San Arcadio. San Arcadio fue martirizado en la persecución de Dioclesiano en el año 304, en Mauritania, hoy Argelia, al norte de África. La Iglesia pertenecía a una familia muy distinguida. Dioclesiano había decretado que todo el que se declarara amigo de Cristo debía ser asesinado. Los soldados y policías penetraban a las casas de los cristianos y sacaban arrastrando a los hombres y mujeres. Si no querían quemar incienso a los ídolos y asistir a las procesiones de los falsos dioses, los llevaban ante los jueces para que los condenaran a muerte. Arcadio, al darse cuenta de todo esto... Arcadio huyó a las montañas para que no lo llevaran a adorar ídolos. Pero la policía llegó a su casa. Se llevó a uno de sus familiares como rehén, amenazando que si Arcadio no aparecía, moriría su familiar. Entonces, el joven regresó a su escondite de la montaña y se presentó ante el tribunal pidiendo que lo apresaran a él, pero que dejaran libre a su familiar. El juez le prometió la libertad para él y para su pariente si adoraba ídolos y les quemaba incienso. Arcadio le respondió... Yo solo adoro al Dios único del cielo a su hijo Jesucristo. Su pariente fue puesto en libertad, pero él fue a la prisión. Los jueces dispusieron convencerlo a base de amenazas y le dijeron que si no dejaba de ser cristiano, lo despedazarían cortándole las manos y los pies, pedazo por pedazo. Arcadio respondió... Pueden inventar todos los tormentos que quieran contra mí, pero estén seguros de que nada ni nadie me apartará del amor de Jesucristo. Espero no traicionar nunca mi fe. Es tan alto el premio que espero en el cielo que los tormentos de la tierra me parecerán pocos con tal de conseguirlo. Le presentaron entonces ante sus ojos todos los instrumentos con los cuales acostumbraban a torturar a los cristianos para que renunciara a su religión, garfios de hierro, afilados, azotes con punta de plomo, carbones encendidos. Pero nuestro mártir no se dejó asustar y continuó diciendo que prefería morir antes que ser infiel a la religión de Cristo. Entonces el tribunal lo decretó que sea despedazado a cuchilladas, primero los brazos, pedazo por pedazo, luego los pies. Así lo hace. Arcadio siente que su cuerpo se estremece de dolor, pero al mismo tiempo recibe en su alma una fuerza tal del Espíritu Santo que lo mueve a entonar himnos de adoración y acción de gracias a Dios. Los que estaban allí presentes se sienten emocionados ante la enorme valentía. Cuando le presentan ante sus ojos todos los pedazos de manos y de pies que le habían quitado a cuchilladas, exclamó, Dichoso cuerpo mío que le ha podido ofrecer este sacrificio a mi Señor Jesucristo. Y dirigiéndose a los presentes les dijo, Los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria que nos espera en el cielo. Jamás le ofrezcan oraciones y sacrificios a los ídolos. Solo hay un Dios verdadero, nuestro Dios que está en el cielo, y un solo Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y quedó suavemente dormido. Había muerto un mártir de Cristo. Señor Dios omnipotente. Te pedimos el favor de poder exclamar como tu mártir San Arcadio. Primero lograr sacar de mi cuerpo el corazón, que sacar de mi alma el amor hacia Jesucristo. Haz que la esperanza del premio que nos espera en el cielo nos lleve a resistir con valentía contra los enemigos del alma. ¡Suscríbete al canal!